Los mariachis verán por ser cobardes. ¡Vamos compadre! Estuve a punto de decirte que te quiero. Estuve a punto y no sé por qué será. Que no lo hice si por tu amor yo me muero. Por ser cobardes no te dije la verdad. Somos amigos de los pocos muy sinceros. Tal vez por eso yo no te pude decir. Mientras el tiempo iba pasando yo me estaba enamorando cada día más de ti. ¡Ay, ay, ay, ay! Estuve a punto de decirte que te quiero. Y aunque por tu amor yo muero, con otro te casarás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tristeza, qué dolor, qué mal me siento por no haber hablado a tiempo de mi vida! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Estuve a punto de decirte que te quiero. Estuve a punto y no sé por qué será. Que no lo hice si por tu amor yo me muero. Por ser cobardes no te dije la verdad. Somos amigos de los pocos muy sinceros. Tal vez por eso yo no te pude decir. Mientras el tiempo iba pasando yo me estaba enamorando cada día más de ti. ¡Ay, ay, ay, ay! Estuve a punto de decirte que te quiero. Y aunque por tu amor yo muero, con otro te casarás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tristeza, qué dolor, qué mal me siento por no haber hablado a tiempo de mi vida! ¡Ya te vas! ¡Qué tristeza, qué dolor, qué mal me siento por no haber hablado a tiempo de mi vida! ¡Ya te vas!